Chetumal Quintana Roo será una zona franca libre de impuestos de importación en países donde no tenemos tratados comerciales, es decir, no se va a cobrar impuestos por la importación, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Van a poder llegar mercancías a muy bajo precio a Chetumal como era antes de que llegaran los cambios ya en el inicio del periodo neoliberal, dijo. López Obrador también destacó que en la frontera sur se aplicarán apoyos fiscales parecidos a los que suceden en la frontera norte. En un tratado parecido se aplicará esta medida en la frontera sur de nuestro país para beneficio de las ciudades de los municipios fronterizos de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Van a tener el mismo apoyo, detalló.